Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar de la oferta Easy Series, productos diseñados para lo esencial. En relés tenemos la oferta Easy Harmony RXMLB, una oferta de relés electromecánicos miniatura con un rendimiento potente. Tiene 10 millones de operaciones y brinda características para un control fácil y mejorado del sistema de automatización simple y complejo. Cada uno de los relés de esta oferta viene con un socket, los que terminan en 2LB quiere decir que tiene 2 contactos, 5 amperios y su socket tiene 8 pines. Los que terminan en 4LB tienen 4 contactos, 3 amperios y su socket 14 pines. Todos estos productos cuentan con las certificaciones industriales requeridas por el mercado y sus aplicaciones son en máquinas de herramienta, equipamiento eléctrico, OIM o fabricantes de maquinaria y tableristas.